ha ayudado a levantar los del coche y 50 metros otra sólo estos 180 kilómetros están siendo la hostia al final el coche ya no podía más no podía más por fin había llegado a la frontera con bolivia ahora tenía dos posibilidades ir por la f9 por la carretera que va por puerto xiles 600 kilómetros de tierra sin gasolineras prácticamente muy parecida a la br319 de brasil pero a una carretera que no le han dado publicidad y es muy desconocida o la otra posibilidad era hacerme una carretera que también lleva esta tendidad de 900 kilómetros la mayor parte muy bien asfaltados con gasolineras y lugares donde dormir mi opción si aguantaba el día por supuesto iba a ser por puertos y la f9 me esperaba de todas las fronteras que he pasado hasta ahora la boliviana es la más lenta de todas cuatro horas estoy comiendo un poco y ahora me pondré en ruta voy a ir por puerto xiles hay otra carretera mejor como decía pero bueno yo voy a ir por puerto xiles que parece que no llueve y espero que me aguante y no sé hasta dónde voy a llegar porque voy a salir de aquí muy tarde todas las cagadas del mundo la peor que te puede pasar no es quedarte sin gasolina es meterte en un camino que no hay ni gasolineras ni nada y que la botella de agua se te caiga y estar pues eso ya a 100 kilómetros de un pueblo a 200 del otro y vamos que nos vamos aquí un árbol tirado como veis lo están quitando los que mantienen la carretera y el mismo el señor ese me ha dado agua que tienen ahí un bote en el camión hay agua de arroyo que no debe de hacer un viajero beber agua de arroyo pues no tengo más manda una botella y voy a una reventada 210 o 215 principio estaba seco y nada entre 90 a 100 del rato hasta 110 he mantenido en algunos momentos una pista muy buena este tramo ya empieza a estar más mojado con barro y charcos y tal a ver que es como todo yo según la gente tengo suerte entonces como tengo suerte me pillo siempre todo seco bueno casi vamos a uno algo de humedad y eso pero seco es inteligencia viajera sabes que viene la época de lluvias pues vete antes no vaya a ser la época de lluvias pues es lo que si elegís bien la temporada de paso por estos sitios que son tramos de pista de tierra pues seguramente podáis disfrutar de la moto y de conducir y del paisaje etcétera los que quieran sufrir que sufran y que os enseñen ahí aventuras van a informar toda la cuadrilla está que cuando crucemos la balsa sólo me quedan 56 kilómetros dicen que vaya san joaquín que tengo allí surtidor que duerme allí que hay posadas baratas ya mañana tiro si iré despacio porque ya la cabeza no me da y aquí empieza a estar bastante más embarrado todo como no con este barro tenía que caerme ahí a tope no se ven y cascorro hay un montón de barro pues me he caído a las 7 o las 8 de la tarde he llegado a san joaquín al final y nada me voy a ver si encuentro un wifi algo para cenar y yo creo que me suelo a la cama del tiro y es que llevo sin parar desde las guianas prácticamente no puedo más necesito llegar a sucre por cierto mismo todo también cadena suena horrores curiosa es la vida no hoy he estado hablando con matías por whatsapp y me decía que hubiese mucho cuidado con el agua que la venden sin embotellar agua del grifo que embotellan ellos y también que no comiese comida de la calle pues casualmente he tenido que beber agua de arroyo y cenar comida de la calle ya veremos si mañana no tengo una diarrea de espalda yo hago una fuerte apuesta porque no mañana voy a estar como dios pero bueno nunca se sabe si el primer día todo fue bien las últimas caídas esas de la noche ya por agotamiento en parte por no poder ver los coches que venían con las luces largas de frente pero al día siguiente no iba a estar seco no no iba a ser tan fácil una cosa es tener inteligencia viajera para no buscarte problemas porque los problemas siempre pueden venir como veréis no fue tan fácil oye hoy aunque parece que luce un poco más el sol hay bastantes nubes me imagino que el camino de los 250 kilómetros que me quedan cuando es el otro barrizal estupendísimo pero bueno por lo menos hasta ahora había librado la lluvia y el barro así que no me puedo quejar de nada voy a desayunar buscar gasolina y vamos que nos vamos por lo menos el camino de hoy está más complicadete pese al sol no evapora a ver si llego al siguiente pueblo y allí desayuno y luego toda la mañana que se me va para un lado las corrijo casi casi el librado y lo que más me está fastidiando a mí de este camino es que san ramón me lo he pasado he comprobado en el maps punto me resulta que el gps me ha debido de meter por otro camino y sale después de san ramón así que como ya he hecho 80 kilómetros pues tampoco voy a volver para atrás y es que el camino madre mía así que ayer a la noche pues claro que hay una vez y libre otras tres o cuatro y hoy he librado ya ni sé yo creo que estaba viendo ya que iba a pasar ha sido hablar y aquí ya caer a levantar si es que puedo que esto patina no puedo levantarla y lo que más me fastidia de todo esto es que si tengo que esperar a alguien mientras pierdo gasolina pues no es gracioso porque no hay gasolineras hasta la trinidad pero es que no puedo levantarla y tendré que inventar algo casi 45 minutos después por ahí viene un coche espero que me ayude todavía me queda aquí barro que majos hemos sacado la moto menos mal que mi sexto sentido me había hecho coger cinco litros más de gasolina por si acaso no llegaba y luego las ruedas ya mis botas están hechas una mierda y las ruedas olvídate tracción tracción que eso que todavía pueden pasar más cosas seguro como que a m 200 millones de veces más va a ser un día largo me quedan 180 kilómetros así por lo menos ahora ya no hay tanto barro hay una sombrita perfecto que me he quedado sin espacio en la tarjeta de vídeo pues nada sacamos el ordenador ahí y nos ponemos a descargar todo pero por lo menos tener la cámara grabando a ver cuánto va a tardar ya 20 minutos bueno por 20 minutos pues igual igual en todos los sentidos otra vez me ha ayudado a levantar los del coche ni 50 metros otra solo estos 180 kilómetros están siendo la hostia no tranquilo tranquilo te voy a manchar todo está lejos al final en coche él lleva la moto ya no podía más no podía más yo estaba ya bueno pues este es jonathan el piloto que ha llevado hasta aquí la moto ahora me toca a mí que está cansado ya y a ver si llegamos ya tenida de una vez vamos a ir directamente a lavar la moto y su coche que sólo el pringado entero y luego vamos a ir al taller de su hermano me ha dicho ya a ver si lo arreglamos se me ha doblado el pedal del freno así que si uso el estribo pues se frena así que llevo el pie en el estribo trasero y así habrá que ir hasta el taller la maleta se ha doblado otra vez y llegaré a casa del couchsurf pues a las mil la había dicho a las mediodía ya son la una creo así que voy a llegar pues muy tarde aquí el héroe que me ha levantado y la familia estamos lavando todo a la vieja usanza ahí está la chamarra y ahora mis pantalones también ya están escurriendo porque tengo barro hasta en sitios insospechados y ahora el reto es acabarnos la olla eso es lo que me han dicho que esto si no la olla la vamos a dejar intacta porque yo me la podría comer ya con el hambre que tengo pero no esto es lo creo que es por lo visto una comida rápida según dicen está muy buena tú qué dices está muy buena está muy buena ahí me van a arreglar el pedal de freno con a desdoblar y eso igual luego también hacen ahí lo de la maleta pero yo no me puedo bajar parece ser que yo me toque quedar en el coche porque si hoy ese mi acento pues me cobraría más y esto es como me quieren ayudar pues no quieren que me cobren más ya está hecho el trabajo ahí viene maleta y quedar el pobre oscar tiene que estar flipando le había dicho que llegó a las 12 del mediodía son las 10 de la noche todavía estoy con la moto que paciencia tiene la gente conmigo donde vamos a comer la palometa no adentro media palometa o piraña para nosotros niáis miedo de que las pirañas me comiesen en el amazonas yo me voy a comer a las pirañas pues está muy bueno hoy voy a probar lagarto como se llama entonces esto dale este es el lagarto al ajillo el que está aquí es al horno y desde acá es un lagarto frito es una la crema dale buen provecho vamos a probar está muy bueno la carne es tercita y muy sabrosa y este tiene aquí de salsita muy bueno a 100 kilómetros de santa cruz ni con una moto de motocross periodos altos que bueno de hecho ya después de primeros fueron seguidos yo pensaba que me mataba que me caía y me rompía algo se me pusieron los pelos de punta para decir verdad por suerte sólo cayó el bidón fui a buscarlo ni se había roto wilfredo muy buen regalo ha aguantado conmigo un montón y bueno el amortiguador se se portó de la verdad peter de motomarca me hizo en su día un amortiguador man batek para la moto dos años llevaba al principio me dio problemas porque el muelle se contrajo pero después una vez de que cambio el muelle los últimos tres mil kilómetros desde las guianas hasta aquí que la mayor parte ha sido tierra caminos muy malos y demás y venga a pegar saltos absorbe todo es que absorbe todo ha sido una pasada está esto infernal entre el calor el sol de frente los agujeros estos he pegado dos saltos los caminos polvorientos estos son un peligro justo adelantado a un camión que ha ido ahora para allí y me metí en una zona de agujeros pero bueno pega unos saltos ahí atrás y claro pues se me ha caído ayer estuvo mickey de planeando rutas buscándome aquí de transmisión por toda santa cruz y le encontró aquí a la kawasaki que tenían uno de puro churro original bueno como no una vez más se vuelve a rajar yo y mis maletas mis maletas y yo joder bueno pues en una mañana ya lo hemos solucionado había una tienda de mayoristas ahí que me han traído y miki ya está colocando el cubre cadenas así que nada ya lo tengo solucionado ya puedo seguir viajando esta vez también llegué llegué al final llegué a santa cruz con más historias y más aventuras de las que yo me esperaba realmente y pensaba que se iba a acabar aquí ya yo pensaba que ya estaba en bolivia que iba a estar tranquilo que iba a llegar a sucre relajado que va nunca son las cosas como esperas me había librado de la lluvia en toda la parte tropical no me esperaba esto vais a tener que esperar 15 días ya para el siguiente episodio porque ya sigo el viaje y no voy a poder seguir el ritmo de edición de estos días que he estado aquí parado pero bueno vais a ver cómo es la ruta del check que a mí me ha parecido fantástica el camino es bueno solo que está mojado y patina un poco y como me alcance eso pues entonces igual sí que va a estar más complicado